La Hacienda de Encinillas En el año de 1709, fue considerada la hacienda más grande de nuestro país. El lugar encierra muchas historias. Una de ellas cuenta que a mediados del siglo XVIII, la hacienda fue atacada por una partida de apaches, los que en su exceso atacaron la iglesia y se robaron la campana, llevándola hasta lo alto de esta serranía en la que nos encontramos. Los lugareños dicen que durante años, los días que hacía mucho viento, se escuchaba el tañir de la campana. De ahí que el sitio fuera bautizado como la Sierra de la Campana. No se ama lo que no se conoce. Y en Chihuahua Bárbaro te queremos llevar a conocer los lugares y las anécdotas más importantes de nuestro estado. Porque en Chihuahua Bárbaro es en donde se vive la historia.